En el sexenio de Felipe Calderón, 5 millones de mexicanos accedieron a un crédito de Infonavit. El Consejo Estatal Electoral demanda 100 millones de pesos adicionales para el proceso electoral del 2012. El alcalde Ricardo Gallardo declina invitación de su partido a contender por una curul en el Senado. Quiere concluir su gestión al Frente de Soledad. Vuelca camión de militares en la carretera 57 casi a la altura del Huizache. Reportan 8 lesionados. El Ayuntamiento Capitalino refrendará 80 obras que no se concluirán este año. Anuncian diputados que investigarán a fondo visos de corrupción en venta de terrenos municipales. La Policía Municipal Capitalina cesa a jefe policiaco por insubordinación. La Secretaría de Ecología denuncia falta de transparencia en licitación de verificentros. El Frente Frío número 16 entra al país este viernes. Pronostican descenso de temperatura. El fin de semana, la RC Racing en el San Luis 400 de esta capital. El Frente Frío número 16 entra al país este viernes. Los spiders y los demás nel entretenso de la tierra. La Corporaciónista falta de laboratoria en la carrera. Tecnología lo montaje toda la ciudad. El Frente Frío número 16 entra al minuto. El Frente de中国 es terrenos przewai especial. El policía combat.